Acá, acá, güey. ¡Albito Vivo! ¡El árbitro en el mano del momo! ¡Pasquero mierda! ¡Albito PASQUERO! ¡Albito Vivo! ¡Albito Vivo! ¡Albito Vivo! ¡Albito Vivo! ¡Tip, ticoté mi li! ¡Albito Vivo! ¡Albito Vivo! ¡Albito Vivo! ¡Sácale la chucha! ¡Vamos Bora! ¡Me estoy aburriendo! ¡Ahora el besito! ¡El besito! ¡Pienso que es Montoya! ¡Choooo! ¡Es Montoya Junior! ¡Súper Dado! ¡Jajajaja! ¡Si! ¡No están! ¡No tuvimos el supo! ¡Vale! ¡Bot! ¡Bot! ¡Cele! ¡Señor! No hay mal hueco! ¡No hay mal hueco! ¡Vamos! ¡Qué malote! ¡Tumawashi! ¡Buena, buena, buena! ¡Tumawashi! 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 ¡Buena, buena! ¡Sale tu bolita! ¡Sale la chucha! ¡Miradio! ¡De la batalla de perro! ¡Tumawashi! ¡Miradio! 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 ¡Se lastimó la cara! ¡Se fracturó la belleza! ¡Miradio! En estos momentos Naranja no comprende ¡Miradio! 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 Un saludo para todos los que andan llegando ¡Miradio! 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 ¡Eso le gusta, Romés! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Va a quedar feo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Goooo! ¡Bravo! ¡Goooo! Pero una de esas queda bonito, pues, güey. Está arreglando la cara, porque está súper malta, güey. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No está mirando feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Goooo! 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 ¡Goo! ¡Gooo! ¡Goooo! ups! ¡Goooo! ¡Aucarón! 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 ¡Cuántos saben! ¡Esto es sexy! Fue como un baile en el caño vertical No, horizontal, horizontal ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, si no te quedas muy pobre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! Sí, sí! ¡Qué haría que se compara una actitud extraña! ¡Ah, no! ¡Aaah! 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 Un salón. ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, Romeo! ¡Todo místalo! Puta la, wey. No veis porque eso podría pasar. Eso podría pasar, wey. Con las juegas que hemos visto en este ring, wey. ¡Bueno! ¡Minuto por esta! ¡Pero que hemos visto tiempo! ¡Pero que hemos visto tiempo! ¡Pero que hemos visto tiempo! ¡Y quedó grabado! ¡Claro, pobo! ¡Pero que es todo vio! ¡Ocho! ¡Seguro de la abancha número 3! ¡Mil! ¡Bien, vamos a enseñar! ¡Un chileón! ¡Oh! ¡Oh! Hablaremos de esto en la lección de terapia familiar. Momu, podríais pasar el dato de tu escuela de arte, wey. ¡Adiós, Momu, Platón! ¡Ahora sí! ¡Oh, buena, wey! ¡Oh, buena, wey! ¡Buena, wey! ¡Uff! ¡Bueno, insisto porque esto es el opener! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡China, wey! ¡Uff! ¡Ah, está cojito! ¡A volar como que esté, wey! ¡Lagándolo en un parco de 100,000! ¡Cómate, wey! ¡Volando como un chonchón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh, piensa en su familia! ¡Uff! 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 ¡Gol! ¡Van, Algaipa! ¡Vuela alto, Romeo! ¡Y esto soy yo! ¡Venero! ¡Romeo para un final! ¡Ahora con 30 en total! ¡La cabecita! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡No! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Mil! ¡Dos! ¡Un chileón! ¡Un chileón! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Dos! ¡Que lo dejó feo! ¡Fue el culero malandro! ¡Malandro! Lo dejó feo para la foto! ¡Fuele maricona! ¡Una dejó feíto! no lo dejo feo, feo no lo dejo feo, feo no lo dejo feo, feo y hay quejada va a pegar no, no, no lo hagas no, no lo hagas NO! y a Romero se le va a dar coche subante vile naranja mira me puedo e... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!